Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela. ¿Cuántas cosas hemos visto desaparecer del escritor zaragozano Miguel Serrano Larrat, nacido en 1977? Bien, yo de Miguel Serrano Larrat leí en enero de 2017, leí su novela Autopsia, publicada, esta de aquí, publicada en Candaya en 2013, que sonó bastante en aquel momento. No tengo el libro porque lo saqué de una biblioteca, entonces he hecho, como hice ya en el vídeo de los libros uruguayos, he impreso la portada. O sea, sé que todos pensáis que podría aprender de una vez a poner la imagen sobrepuesta en el vídeo y lo podría hacer, pero es que me he dado cuenta de que realmente esto es más revolucionario, porque esto nos hace pensar, que yo no sé nada de informática, lo cual es cierto, pero nos hace pensar en probablemente un mundo pasado de youtuber de hace 10 años o 20 años que lo hacían así porque no sabían poner la imagen, aunque en realidad todos empezaron sabiendo poner la imagen. Esto es como en la narración, las novelas de steampunk estas, como por ejemplo en Pavana de Kate Roberts, que son como mundos del siglo XIX, donde había unas máquinas que no son reales, que funcionan con vapor, pues yo sé, yo esto es lo mismo. Esto es puro steampunk booktuber, o sea, porque esto no lo habéis visto nunca. Esto lo hago yo y ya está, me lo he inventado yo. Bien, después de esta digresión absurda, voy a seguir hablando de Miguel Serrano Larrat. Además de esta novela que me encantó, en 2017 cuando la leí había sonado mucho, unos años antes. Me pareció una de las mejores novelas escritas por un español en el siglo XXI, una persona más joven porque había nacido en los años 70. Luego leí sus dos libros de cuentos en Candalla, este, Órbita, que es de 2009, y este, Réplica, que es de 2017. Órbita sonó, quizás sonó más este que este, aunque me parece que este es bastante mejor porque es un libro bastante más maduro. Aquí Miguel Serrano Larrat está todavía como buscando su voz, hace como cuentos al estilo Bolaño, cuentos al estilo Cortázar, etc. Y aquí ya tiene una voz más personal y más reconocible para los que hemos leído un libro como Autopsia. Cuando vinieron los editores de Candalla y Miguel Serrano Larrat a presentarlo a Madrid, le conocí en persona a Miguel, a quien hemos hablado por las redes sociales. Y nada, pues muy bien, o sea que le conozco en persona, igual que conozco a los editores de Candalla, que son los que me han mandado el libro. Bien, si tuviera que resumir Autopsia, este libro, sería complicado porque no tiene una trama muy marcada. ¿De qué va Autopsia? Pues va de un personaje que tiene características parecidas al autor, que evoca su juventud de los años 80, 90, a través de varios episodios traumáticos. Pues principalmente un ataque que sufrió a finales de los 90 por un grupo de skinhead en una noche en Zaragoza. Y también otro episodio vergonzoso en el que esta vez, en vez de ser la víctima, él es el victimario porque él es el acosador de una chica en la clase de GB en el colegio. Y también están las relaciones de las salidas por Zaragoza con un músico que fue relativamente famoso en los 90 y el grupo de amigos, la independencia, la falta de dinero, etc. O sea, es una trama difusa, pero realmente era muy envolvente. Y las reflexiones que hacía Serrano Larrat sobre la vida, sobre la juventud, me parecieron muy llamativas y me gustó mucho. Me parece un libro muy destacado. Bien, ¿por qué me parece relevante hablar de Autopsia antes de hablar de cuántas cosas hemos visto desaparecer? Pues porque las dos novelas tienen bastantes elementos en común. También esta novela va de recuerdos y, por ejemplo, aquí en Autopsia, ¿de dónde partían los recuerdos? Pues partían la explosión de los recuerdos, le venía el protagonista, porque el grupo de amigos de GB está organizando una reunión a través de un grupo de Facebook. Y entonces el protagonista empieza a recordar aquellas escenas de violencia, la que él fue el maltratador hasta cierto punto o acosador de una chica, luego las escenas de violencia con los skinheads, y esta idea de que se van a reunir de nuevo el grupo de amigos, visto de la vida adulta, cómo ha pasado el tiempo para cada uno de ellos, está presente también en la nueva novela de Serrano Larrat. En este caso, lo que va a evocar y llevar hacia atrás los recuerdos de la protagonista principal, que se llama Sonia, es que la que era su mejor amiga, cuando eran adolescentes o niñas, que se llama Berta, le va a mandar mensajes de voz de WhatsApp en los que le insta a volver a quedar, porque no se ven desde hace cinco años y no se sabe exactamente qué ha pasado entre ellas, que ya no se ven, y esto va generando una tensión, un pequeño misterio en la novela. Bien, las dos novelas son confluentes o tienen elementos en común, porque si bien en autopsia se evocaban los barrios periféricos de Zaragoza, los inmigrantes que han llegado y ha crecido la ciudad, y esas colegios de EGB, y se evocaban las calles de salir, los jóvenes de los años 90, hay un espacio de esa Zaragoza que está presente aquí, en autopsia no se habla de él, pero es ese hueco, esos personajes intuyes que podían haber vivido lo que se va a contar aquí. Es decir, aquí se habla principalmente del pueblo del que venían los padres o los abuelos de estos chicos zaragozanos, y vuelven al pueblo en verano, pues principalmente de las urbes, que en este caso son Zaragoza y Barcelona. Bueno, Sonia va al pueblo desde Zaragoza y su amiga Berta va desde Barcelona. En el pueblo pues tiene un grupo de amigos, que algunos son de fuera, otros son de allí, y ahora se relaciona mediante un grupo de WhatsApp, que se llama, según el WhatsApp, el teléfono de Sonia, amigos del pueblo. Vale, los amigos del pueblo han empezado a hablar de que Berta acaba de aparecer otra vez, porque estaba un tanto desaparecida. En la infancia y adolescencia de Sonia y de Berta, estaban obsesionadas por los viajes en el tiempo, y cuando fuesen mayores ellas querían hacer una máquina del tiempo. Esta idea de esas niñas o adolescentes, que eran hacer una máquina del tiempo, en ese mundo rural español, es un contraste interesante, porque nos habla de las ideas locas de la gente joven o de los niños, que van a ser imposibles en la vida adulta. El pueblo se llama Ardés, lo he buscado en internet, hay un Ardés o Ardes en Francia, pero en España no, lo cual es un pueblo inventado, que puede ser cualquier pueblo, probablemente la provincia de Zaragoza, del que procede gente de la ciudad de Zaragoza, sus abuelos o padres proceden de allí. Sonia siempre ha vivido, o en su juventud y adolescencia, a la sombra de Berta, que es una chica más lanzada, tiene más personalidad, y Sonia, bueno, pues es una amiga que vive un poquito a la sombra de la otra amiga. También se insinúa que Berta puede ser una persona que no esté del todo bien, porque para ella esa idea de los viajes en el tiempo puede ser más real que un simple juego, o es una simple ensoñación adolescente. Se insinúa que Berta cree realmente en los viajes en el tiempo y que ha conseguido, de algún modo, poder viajar en el tiempo. Con lo cual nos puede hablar de una novela fantástica o de la locura. Esto no queda muy claro, pero probablemente sea la locura, más bien. Serrano Larraz empezó estudiando físicas y luego se cambió, y se cambió a filología hispánica, que probablemente es lo que tenía que haber hecho yo, porque yo también empecé mi vida universitaria estudiando físicas, y luego no fui tan lanzado como Serrano Larraz, y me cambié a empresariales. Y me da envidia lo que hizo Miguel, haberse cambiado a filología hispánica y no empresariales como yo. Y esta idea de que él ha estudiado física está presente en la novela, está presente en el tema de las paradojas en el tiempo, está presente en lo que es un sistema inercial o no inercial, desde el punto de que esto lo conocía yo también, porque yo también he sido estudiante de físicas, como he dicho, que cambia el punto de vista de los movimientos, etc. El presente narrativo de Sonia no parece ser muy alentador. Es una mujer que se está acercando ya a los 40 años, que es profesora de lengua y literatura en un instituto, y ella siente que su vida es irrelevante para ella o para sus estudiantes. De vez en cuando queda con unos profesores que no trabajan ni siquiera en el instituto que trabaja ella, sino que coincidieron en el primer instituto, donde fueron destinados los tres, y siguen manteniendo la relación. El libro no está cortado exactamente en capítulos, sino que hay como bloques narrativos, bloques textuales, y el lector sabe que ha pasado de uno a otro, donde hay un salto temporal, porque hay un salto de espacio en el texto, y además las primeras palabras del nuevo bloque textual están en mayúsculas. Entonces el lector sabe que ha cambiado la escena. Principalmente se habla del pasado y se habla del presente de Sonia, y las dos narraciones van del pasado hacia el futuro. O sea, no es un carrusel de tiempo, en cierto modo. Y hacia el final del libro van a confluir los dos núcleos de tiempo, el pasado de los protagonistas y el presente de las dos protagonistas. La novela está muy bien estructurada. La forma de escribir de Serrano Larraz es más inteligente que poética. Realmente parece un escritor centroeuropeo, como muy cerebral, muy estilo kazkiano, estilo kazka, aunque no es más realista que kazka, pero es esa prosa envolvente, centroeuropea, de las ideas, de las reflexiones, por encima de la poesía de la prosa. La novela me parece una buena novela, una novela destacada. A mí, a ver, me gustó más Autopsia. Autopsia me sorprendió más y me sentí más cercano a Lobertido y a los protagonistas. ¿Cuántas cosas hemos visto desaparecer? En la línea del escritor, el gran escritor, quizá Autopsia, está perfectamente en la línea y me sigue pareciendo Serrano Larraz, uno de los escritores más destacados del panorama narrativo actual en el siglo XX, 21, perdón, en España, y uno de los escritores más destacados de los nacidos en los 70. O sea, invito a la obra de Serrano Larraz, a mí me gustan mucho algunos de los cuentos que están aquí, me gusta mucho la novela Autopsia, me ha gustado bastante la novela Cuántas cosas hemos visto desaparecer y os invito a que conozcáis la obra de este autor, que es un autor destacado. Sé que, como tuvo éxito con Autopsia, podría haberse cambiado de editorial a una que sonara más, que fuera un grupo más grande, pero él ha preferido quedarse en Candalla, que editan estupendamente y se siente muy a gusto con los editores y me alegro de que se mantenga ahí, de esta buena relación que tienen y espero que el libro tenga un gran recorrido y este autor tenga ese recorrido. De hecho, lo ha escrito este libro con una beca en Estados Unidos, en la Universidad de Iowa, creo que era, y su director de tesis era Horacio Castellanos Moya, el gran escritor centroamericano, lo cual me parece estupendo, me parece un lujazo y creo que Miguel Serrano de Arrat se lo merece porque es un gran escritor. Bueno, pues hasta aquí la reseña, espero que os haya interesado. Y lo de siempre, si habéis llegado hasta aquí de casualidad, os invito a suscribiros y a quedaros aquí donde voy a poner más o menos una reseña a la semana. Bueno, pues hasta la próxima, hasta luego. ¡Hasta la próxima!